Yo no veo la vida sin amor, ¿no? Es parte de... El conductor Raúl Araiza quiere protegerse ante todo, y por esta razón, ¿anda con la productora del programa? Gran alboroto se ha generado en el foro de Televisa, pues distintos medios de comunicación han dado a conocer que el presentador Raúl Araiza mantiene una relación sentimental con la productora Andrea Rodríguez. Hasta hace poco este romance era totalmente secreto, principalmente porque le garantiza un lugar en el programa al querido Raúl Araiza. Sin embargo, ahorita prácticamente ya todo el mundo lo sabe. Todo el mundo coincidía en que ellos dos estaban siempre muy cerquita y muy cariñosos. Esto estaba sucediendo después de que Raúl Araiza terminó su relación con su última novia Margarita Vega. Ahora es el periodista de espectáculos Alex Caffey quien confirma este romance. Él mencionó que Andrea Rodríguez anda feliz de la vida presumiendo su romance, a través de las redes sociales también. Al parecer, ellos ya no tienen nada que ocultar, y cada vez que pueden se reiteran el enorme amor que se tienen uno al otro. Es importante mencionar que tanto Raúl Araiza como Andrea Rodríguez no han querido formalizar públicamente su relación hasta este momento. Pero ante lo evidente, absolutamente nadie, nadie del elenco, ha querido decir algo al respecto. Porque por supuesto podrían poner su lugar en el matutino de Televisa en juego. Es bien sabido que a la jefa Andrea Rodríguez no le gustan los comentarios que tengan que ver con su vida íntima. Pero a ver, a ver, a ver, es importante mencionar que tanto Raúl como Andrea están solteros, así que no tienen nada de malo de que ellos anden, ¿o sí? Lo cierto es que en Televisa sí está muy mal visto que los presentadores se relacionen con los productores de sus programas. Por este motivo, los dos famosos han tratado de tener muchísimo cuidado en que nadie se entere de su relación. Al momento en el que se dio a conocer esta información, muchos medios aseguraron que Raúl Araiza, precisamente, está buscando crecer en la televisora. Entonces, con el apoyo de su enamorada, él puede salir y entrar al matutino, como se le venga en gana. Su lugar está ahí, aseguradito. Raúl Araiza estaría bastante confiado en que no le van a quitar su lugar y no lo correrán del matutino más famoso de Televisa. El también actor ha querido incursionar en nuevos programas, producciones y telenovelas. A la que no le parece nada correcta esta relación es a la presentadora Andrea Escalona, hija de Magda. A ella no le parece nada correcto de que Raúl Araiza en algún momento se pueda convertir en su tío político. Esto principalmente es porque Andrea Escalona no puede olvidarse de los tremendos besos que Raúl Araiza le daba cuando ambos estaban trabajando en el tenorio cómico. Y es que ahora esos besos Raúl se los da a su tía, pero en la vida real. Por ahora dicen que Raúl tiene su lugar asegurado en el matutino hoy. Mientras tanto, otros aseguran que Andrea Rodríguez muy pronto dejará el matutino. ¿Acaso se irán los dos al mismo tiempo? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.